¿Cómo están? Bienvenidos a Predicciones para esta semana Orozco para el signo de Cáncer. Cáncer, ¿cómo vas a estar? Ya sabes que vas a descubrir si esta energía resuena contigo. ¿Qué cosas habrá en el plano energético, plano laboral, plano sentimental para esta semana? Suscríbete al canal y también puedes encontrar las predicciones para el 2024 para tu signo. ¿Estás preparado cáncer para saber qué es lo que pasará contigo? Bueno, hay cosas muy interesantes que ya se están presentando para ti y te cuento que hay muchas cosas que ya te están causando mucha ilusión. Esta semana el signo de Cáncer los veo realmente con una ilusión, cambiando por supuesto la visión de su vida, haciendo que puedas tener otra oportunidad, te dice, porque el destino te va a dar otra oportunidad. Número uno, el tema de la salud que te tenía un poquito ahí también ocupado en tanta situación, en donde pensaste que podías tener algo o pasarte algo, no es así. Tendrás buenas noticias, aquellas personas que están haciéndose un tratamiento o que están haciendo seguimiento, un chequeo con los médicos, tienen buenas noticias esta semana. Y la esperanza de querer hacer algo más, de repente sentir que tienen que mejorar su calidad de vida. Esto va a suceder, porque el signo de Cáncer va a empezar a trabajar durante toda esta semana en que todos sus sueños se hagan realidad. Mira que hay algo interesante que tiene que ver con el cambio de chip mental para ti, pero en el tema del trabajo y la economía. Por fin el signo de Cáncer se da cuenta, el signo de Cáncer dice, yo esta semana tengo que empezar a buscar otras cosas, porque necesito seguir generando una economía que sea un poco más estable. Entonces, seguramente vas a ir viendo otras oportunidades que también se te pueden presentar en estos 10 días. Recuerda que en estos 10 días el signo de Cáncer puede estar involucrado a un contacto, una llamada, una persona que te dé la mano a algo que te haga ir hacia otro lugar. Esto estamos como visionando, que es salir de tu zona de confort. Entonces, buscar un ascenso, pedir un aumento, pero también quizás irte a otra empresa, emprender un negocio propio, hacer algo que te genere, que te genere. Y estás por buen camino porque las ideas no te van a faltar, Cáncer. Ideas vas a tener muchas. Y de esto vas a sacar algo súper productivo. Así que te felicito porque tienes toda una semana llena de información. Siento que vas a estar buscando y vas a estar haciendo otras cosas nuevas y buenas, cerrando ciclos de trabajo y cumpliendo tus metas. En el tema del amor, mira cómo vas a tratar de negociar. Yo creo que Cáncer va a negociar y va a conciliar con algo. ¿Qué será? Que quiere hacer el signo de Cáncer que dice, no, yo sola no voy a hacer las cosas. También tengo que ponerme una meta, pero una meta para un compromiso. Entonces, tú tienes en este momento que buscar que esa persona que está a tu lado también se comprometa al 100% a hacer cosas nuevas. Porque tú eres la persona que está dando el 100% y obviamente a quien tienes al lado solamente está tratando de recibir, recibir y nada más. Entonces, lo más importante es que tú hoy te des cuenta de que sí se puede negociar, de que sí pueden cambiar las oportunidades. ¿Qué te parece si el día de hoy tú empiezas ya a transformar tu camino y tu vida? Te veo conversando, te veo haciendo cosas interesantes, importantes. Esto para el día viernes, en donde te estarás informando de muchas cosas, pero ya en un vínculo afectivo familiar muy fuerte. Si estás soltero, si estás soltera, entonces van a aparecer oportunidades para que tú puedas socializar. Vas a reunirte con personas, quizás vas a salir a una fiesta, una reunión a algún lugar y vas a conocer a una persona. Luego quiero que me comentes si es que eso es lo que te está pasando. Porque hay un interés de por medio de alguien hacia ti, pero para poder llegar a un acuerdo. Que ese acuerdo sea interesante, que ese acuerdo sea bonito, que no pierda ni uno ni otro, para poder seguir creciendo a nivel de familia y de pareja. Entonces, el signo de cáncer está súper, súper bien aspectado, muy bien acomodado, como siempre consiguiendo sus sueños. Es que ahora ya te estás enfocando, toda esta semana vas a tratar de realmente enfocarte en metas, 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 porque es un nuevo año y tú quieres empezar a cambiar tu shit mental. El destino te va a llevar hacia otro lado durante toda esta semana y tienes que estar abierto a las infinitas posibilidades cáncer, donde en el tema del trabajo salgas de un lugar y obviamente sigas generando más ingresos. Y en el tema de la familia, la casa, la pareja, tú puedas negociar, conversar, sentarte, hacer acuerdos y todos van a ser buenos porque van a empezar a darte grandes resultados y vas a fluir como pez en el agua. Así que pide todos tus deseos y que se cumplan. Como siempre, ya sabes, puedes ver tus predicciones para el 2024. Nos encontramos en el próximo video. Chao.